Tengo secuelas de tortura en el cuerpo y en el alma, pero no cedí y resistí, resistí las tempestades del terror. Continué luchando por la democracia, hoy como en el pasado resisto. No esperen de mí el silencio de los cobardes. No lucho por apego al poder, lucho por la verdad y por la justicia. Lucho por los pobres de mi país. El 1 de enero de 2015 asumí mi segundo mandato. Fui electa por más de 54 millones de votos. Hoy estamos a pasos de cometer un verdadero golpe de Estado. Seré juzgada por un crimen que no cometí. Tengo mi conciencia absolutamente tranquila por lo que hice. Voten contra el impeachment. Voten por la democracia. Así se dirigía Dilma Rousseff al Senado momentos antes de la votación de su destitución. Hoy hablamos de Brasil. Bienvenidos a Fort Apache. Esta noche en Fort Apache hablamos de Brasil y de la situación de este país después de el golpe o la destitución de Dilma Rousseff. Para eso contamos con cuatro invitados. A mi izquierda nos acompaña Manolo Monereo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Pablo. Beto Vázquez, no podía faltar. Siempre que hablamos de Brasil, bienvenido una vez más al programa. De luto en luta, un placer. Andrés Gil, del diario Punto Es, bienvenido a Fort Apache una vez más. Muchas gracias, Pablo. Y cierra la mesa, Miriam Dutra Smith, periodista brasileña. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Enseguida empezamos el debate, pero antes, en el punto de mira. El Senado brasileño ha aprobado la destitución de Dilma Rousseff. 61 de los 81 senadores votaron a favor de la salida de la mandataria del gobierno brasileño. Rousseff, sin embargo, no ha quedado inhabilitada para ocupar cargos públicos en el futuro. El gobierno interino encabizado por Temer, que estará al frente del país hasta el 2018, está manchado por la trama de pagos ilegales repartidos entre cargos políticos, directivos de la petrolera Petrobras y ejecutivos de las constructoras de las obras públicas, cuyas concesiones fueron amañadas. Esta noche, en Fort Apache, hablaremos del golpe contra el gobierno de Dilma Rousseff en Brasil. Empezamos, como siempre, en Fort Apache, con la regla del minuto. Misma pregunta para los cuatro invitados. Empiezo contigo, Manolo. ¿Cuáles son las claves de este golpe contra Dilma? Yo creo que hay al menos cuatro que están interrelacionadas entre sí. La primera y fundamental es la crisis económica, una gravísima y durísima crisis económica. En segundo lugar, lo que podríamos llamar el agotamiento del proyecto PT. Yo creo que se ha ido agotando claramente en este proceso. En tercer lugar, lo que vamos a llamar la insurrección de las élites. En un momento determinado, las élites han decidido, los poderes económicos, acabar con este gobierno y acabar con la regla del juego que este gobierno imponía. Y en cuarto lugar, que se olvida siempre una cuestión geopolítica. Es decir, la presencia maciza y activísima de la administración norteamericana en todos estos lugares. Es decir, estas cuatro dimensiones están relacionadas. La geopolítica es decisiva. Alguna vez habrá que plantearse en serio qué ha significado Obama para América Latina. Gracias, Manolo. Beto. Los elementos de Manolo, para explicar el golpe parlamentario en Brasil, explicarían lo que yo llamo del agotamiento del pacto social del ulismo, que tiene esos elementos, por una fracción de las clases medias y altas, justamente, que en esta trama urgida cuenta con cuatro elementos principales. Un mal perdedor de las elecciones del 2014 a S.U. Neves, senador que ya está citado en muchas de las investigaciones. Un chantaje y una venganza del ex presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cuña, un tipo nefasto. Cuenta con un Congreso que quiere parar la sangría, como ellos mismos dicen, de las operaciones de investigación de la Lava Jato, de Petrobras. Y un cuarto elemento, que es la amplificación de los medios de comunicación que ponen una insatisfacción, crean un relato narrativo de que el PT es el causador de todos los males y hay que quitarle del gobierno, básicamente. Andrés. Sí, bueno, por aportar temas distintos de lo que estamos hablando, yo creo que una clave de todo esto también es cómo no ya se retuerce la Constitución, sino que se hace un uso fraudulento de las reglas del juego y de las instituciones para destituir a una persona de acuerdo con un mecanismo que debería llevar a su inhabilitación. Y no solo no llevan a su inhabilitación, porque ellos mismos, los senadores, reconocen que no ha cometido ningún delito, sino que la destituyen. Cuando realmente el inhabilitado es el propio Temer, que no podrá presentarte a las siguientes elecciones. Esto es una paradoja bastante interesante. ¿Qué ocurre? Que muchas veces cuando pensamos en golpe de Estado pensamos en tanques en las calles y en generales. Ya estamos en otro momento histórico y se pueden producir golpes sin necesidad de recurrir a los militares. Y hablando de geopolítica, en el hilo que decía Manolo, yo creo que es interesante ver cómo hace unos años teníamos una serie de líderes situados a la izquierda y cómo poco a poco, por unas razones o por otras, en América Latina están cayendo. Miriam. Yo concordo con Manolo que hay una crisis económica galopante. En mi opinión también la fragilidad de Dilma en los últimos años ha dado oportunidad a estas personas todas a manipular este golpe, porque de verdad yo nunca creí en un golpe. Pero cuando vi la votación en directo en Brasil yo me quedé asustada. Yo creo que no ha sido solo un golpe, ha sido una manipulación muy fea de un Congreso Nacional donde Brasil tiraron la Constitución fuera porque es la misma cosa, te tiro de esta cadera, pero no te voy a poner. Esto es una cosa que no hay sentido. Entonces creo que estos factores todos llevaron a la salida de Dilma. Hay un elemento que a mí me produce cierto pesimismo en relación a América Latina y serviría para Europa, es que nada sale bien. Es decir, digamos, las guerrillas en América Latina fracasan y digamos la guerrilla más importante que son las FARC, que negocian la paz, la guerrilla que demostró que Fidel Castro no tenía razón, que se podía hacer guerrilla de otra manera, a la mejor situación a la que llegan es a un acuerdo en el que otra vez, como ocurrió después de los acuerdos de la Uribe, van a intentar hacer política. Una América Latina en la que lo que se llamaba la izquierda caníbal, digamos, ha tenido muchas dificultades para implementar desde el ejercicio del Estado procesos de transformación social y generar unas estructuras productivas nuevas, haciendo que sus países no dependan de las materias primas. El caso de Venezuela, el caso de Ecuador, que está en una situación ahora, digamos, con unas elecciones presidenciales en las que va a haber otro candidato, quizás sería la excepción Bolivia, que es la que quizá ha mejorado más, a pesar de la pérdida del último referéndum de Evo. Y en el caso de Brasil es muy llamativo, que digamos, era el paradigma de la izquierda vegetariana. Y aquí decíais algo del agotamiento político del PT que me interesa mucho, que es como Brasil, todo el mundo reconocía que era un sistema político corrupto en el que había que comprar a los representantes, digamos, para poder gobernar. Digamos, un sistema de elección en el que el presidente necesita adoptarse de mecanismos muy sucios para lograr mayorías parlamentarias. Y en el que el PT implementó un modelo económico según el cual se podía ayudar a los pobres sin perjudicar a los ricos. Y eso parece que es lo que entra en cuestión. Es decir, bueno, es verdad que en Brasil se consiguió mejorar el nivel de vida de los sectores subalternos, pero hasta cierto punto. Y hay un momento determinado en el que las oligarquías y los propios poderes del sistema político dicen hasta aquí. Entonces, claro, es la sensación de que no hay manera de contraponer modelos. Nada sale bien. Es decir, no sale bien lo de Grecia, no sale bien lo de Venezuela, no sale bien lo de Brasil tampoco. Yo me acuerdo cuando hace pocos años discutíamos aquí de Brasil como el antiegemón frente a los Estados Unidos, que Brasil era la demostración de que nacía una potencia geopolítica regional que fue capaz de parar los pies a Estados Unidos en más de una ocasión. Y sin embargo, al final, el proyecto del PT choca con sus propios límites y con los límites de unas oligarquías a las que, al no desafiarlas, al final le colocan la bota en la cabeza y son capaces de dar un golpe de Estado. Pablo, quizás porque hay mucha verdad en lo que hemos estudiado y discutido mucho tiempo en la teoría del sistema mundo de Wallerstein. Pasar de la periferia al centro es, como diría yo, una tarea dificilísima. Pongo un ejemplo, que mi generación lo entenderá la vuestra no tanto. Vietnam. Cuando hoy ve Vietnam, que le ganó la guerra a tres imperios, al japonés, al francés, al norteamericano, que seguramente es uno de los mejores aliados de Estados Unidos en Asia, simplemente porque vive al lado de China, ¿qué quiero decir con eso? Que ha sido más difícil, ha sido más difícil, está siendo más difícil salir del subdesarrollo y de la dependencia que ganarle militarmente a tres imperios. Es decir, es que hay un problema real que nosotros, la izquierda, no ha querido ver, que es los procesos de atraso económico, verlos desde el punto de vista histórico. Es decir, que hoy el círculo más importante que hay alrededor de Putin se llame Stolipin, el viejo jefe de gobierno que hizo el desarrollismo en la Rusia de los Zares, dice mucho de esto. Es decir, hoy se sigue produciendo una ley que es la ley del atraso económico, y superar esa ley por métodos convencionales no es posible. Y eso, quien lo está demostrando es China. Solo China lo está haciendo porque China está dirigida por un partido comunista enormemente fuerte, autoritario, que dirige el país y a los capitalistas del país. Hay detalles solo, por esto del análisis de sistemas mundos, los Wallerstein, los Arrigui decían, el ideal sería hacer la revolución. Vamos a ponerlo simplemente en implementar transformaciones notables. En países del centro, pero claro, los países del centro tienen sistemas políticos que resisten muy bien, e incluso tienen sociedades más o menos armónicas. Es muy difícil que gane las elecciones alguien raro en Estados Unidos, en el Reino Unido o en Francia, a pesar de que los últimos acontecimientos, digamos, llevan por un camino que quién sabe. En los países de la periferia es mucho más fácil, pero los países de la periferia no tienen ningún, digamos, instrumento de transformación social porque son países dependientes, no tienen Estado, ni tan siquiera. Claro, la esperanza era la semiperiferia, y ahí Brasil era el ejemplo, es decir, de ese país que tiene una serie de recursos económicos y una capacidad de convertirse en un emergente, como en el caso de la India, y donde un partido de izquierdas, no como en Rusia, no como en la India, digamos que puede tratar de hegemonizar un proyecto político de ámbito regional. Y no le sale. Sí, y que exactamente, cuando entra Lula, el mundo entero se queda absolutamente arrodillado delante de Brasil, al final el partido de los trabajadores, el hombre, el obrero, ha conseguido llegar a la presidencia, y con tanta insistencia, después de más de 10, 15 años, intentando esta... Y de un momento a otro empezamos a ver un agotamiento de esta política en Brasil. Y yo creo que este agotamiento de esta política en Brasil... Pero yo tengo una opinión muy personal en relación a esto. Yo creo que mientras Brasil no cambie su sistema político, vamos a tener siempre la misma historia. Porque el impeachment está siendo utilizado como una cosa tonta. A ver, si dices una tontería, impeachment. Si hay una duda razonable, impeachment, impeachment no es para esto. Impeachment es una cosa muy seria, que tiene que estar en una constitución para punir quien... Sí, pero miren, yo creo que el impeachment fue utilizado como una arma que va a ser la que fuera de turno que haga falta. Porque, como decía Pablo, si tú ves en la lógica del sistema mundo, Yo creo que lo que se permitió a principios del milenio, ahora, fue una conjuntura donde Estados Unidos estaba muy preocupado con algunos frontes que había abierto en Irak y en Asia. Y que permitió, y un momento de acomodación del sistema económico mundial, del sistema mundo capitalista, que permitió que se hubieran experimentado algunas cosas que antes no eran posibles. Nosotros decimos que la democracia en América Latina valía desde que la izquierda no ganara, porque cuando ganaba tenía golpe. Y pareciera que eso había acabado y era la prueba que no. Pero, ¿a qué responde eso? A una lógica que yo creo que empieza con mucha fuerza a partir del 2005. Es una lógica que los países que no tenemos en el sistema mundo capitalista, autonomía financiera, económico, comercial, porque estamos en un sistema de deudas públicas, en un engrenaje que tenemos todos pendientes de todos, un sistema donde no tenemos autonomía militar, no vamos a poder tener autonomía política. Y a partir del 2005, yo creo que el ejemplo más grande es si miramos Brasil-España. España, con el caos económico que se encuentra, tiene sus primas de riesgo muy bajas. Y Brasil, con un fondo soberano, aunque tenga problemas, tiene un fondo soberano de más de 200 mil millones de euros, tiene una prima de riesgo y un tipo de interés altísimo. ¿Qué justifica eso? España es un buen alumno, la vamos a recompensar. Brasil intenta hacer políticas heterodoxas, que es lo que tenemos que vetar. A partir del 2005, la agenda que viene, si el capital tiene que seguir con sus tasas de ganancia, hay que dar batalla en los derechos laborales principalmente, se ve que es una agenda que se va por todo el mundo. Entonces, el sistema se genera un reacomodo, Estados Unidos vuelve a preocuparse por eso y empieza a dar batalla. Bueno, un gobierno hostil en ese caso, un gobierno que quiere hacer políticas heterodoxas y quiere garantizar derechos laborales, tiene que sufrir ataques financieros, de inestabilidad política y también ataques en lo económico en general. Y eso es lo que empieza a pasar un poco en la región, o sea, jugar con elementos internos y externos para desestabilizar a aquellos que no estén haciendo un programa rigurosamente neoliberal. Andrés. Claro, es que además, precisamente, una de las primeras medidas del presidente actual de Brasil fue revertir muchos de los avances que había tenido el gobierno del PT. Esto es así. Pero, ¿qué ocurre? Muchas veces teorizamos que llegar al gobierno no necesariamente es tener el poder. Y yo creo que esto es una de las evidencias que están pasando también en Brasil. Han gobernado, evidentemente, después de tantas legislaturas, el desgaste es lógico, a cualquier partido le habría pasado. Pero, ¿qué ocurre? Que hay políticos y políticas, digo, políticas en práctica, que son más peligrosas para el sistema cuando están en los márgenes del sistema. Porque están como descontroladas. Pero una vez que el sistema las absorbe, que están dentro, ya es mucho más fácil para el sistema ir poco a poco minándolo, reconduciéndolo, y bueno, y al fin y al cabo, ¿qué ocurre? Que hasta Temer deshace cosas que ya se han hecho y además dice que, bueno, que quiere contentar a los mercados, que quiere privatizar, y pone en el Ministerio de Agricultura a un señor que le han dado un premio del Greenpeace por el motosierra de oro, porque es magia, porque no paraba de destrozar el Amazonas cuando fue gobernador de allí. Mira, yo creo que el señor Temer es de un partido, el PMDB, que es un partido con Tomás, de poder en Brasil. Es impresionante, ellos tienen una sed de poder impresionante. Y siempre se deshaga de izquierdas. Y al final, todo acaba saliendo, ¿no? Entonces, Temer es totalmente inexpresivo. Y con esto, todo lo que estamos mirando en Brasil, esta convulsión social que se está montando en Brasil, yo no sé si va a tener mucho tiempo para gobernar, porque la calle está saliendo y yo he visto esto en Brasil ya. Cuando la calle decide salir, sale y son 206 millones de personas. Es mucha gente. Es que además, yo creo que merecía la pena discutir esto del pacto lulista, ¿no? Porque eso dice mucho sobre el papel que tú hablabas antes de Brasil en el mundo y en América Latina, ¿no? ¿Cuál era realmente el proyecto de Lula? Más allá de los juegos florales entre élites, ¿no? El proyecto de Lula era la construcción de un capitalismo nacional, de un capitalismo nacional, curiosamente, más allá del poder de las élites. Es decir, el Estado, que en Brasil es muy importante, y Tamariti, que es muy importante, se ponen de acuerdo desde su autonomía relativa para construir un nuevo modelo de desarrollo en Brasil, o al menos intentarlo. Eso hace que para enfrentar esa tarea tienen que ganar autonomía. Esa autonomía la garantiza el Estado. Y desde el Estado ellos van a intentar construir una nueva economía y un nuevo papel en el mundo. Las dos cosas están relacionadas. Es decir, la independencia nacional y la construcción de un nuevo modelo de país están relacionadas. Por ejemplo, la presidenta que ha sido destrozada, porque no digo destrozada, sino destrozada, después de 17 horas de debate, ella decía, nos atacan porque no hemos querido ser imperialistas, porque no hemos querido tener un comportamiento imperialista. Esto le he dicho mucha importancia. Es decir, ellos iban a jugar frente a la burguesía paulista que viene a tener una política internacional que viene a decir, nos repartimos el poder con Estados Unidos. Al Estados Unidos explotan más el norte y nosotros el sur. El subimperialismo que hablaba Mario Marini. Bueno, pues eso lo niega el PT y intenta construir un nuevo tipo de capitalismo. El problema es que eso tiene una dificultad tremenda por el enorme poder de la élite y específicamente de los medios de comunicación bajo el control de la élite. Ahí está. Es decir, han consentido el pacto lulista mientras que había dinero para financiarlo. Una vez que no había ese dinero, la élite han hecho una insurrección, han colaborado a la insurrección y han hecho, pues han aplicado el manual de Charp que era los golpes blancos y sobre eso han estado trabajando. Pero para mí la clave es ¿eso es irreversible? Yo creo que no. Mi opinión es que Brasil no va a ser destrozada como potencia emergente ni la población lo va a aceptar. Es decir, yo creo que eso va a seguir actuando. Lo que ocurre es que ya no habrá más esa posibilidad, creo, de buscar una burguesía nacional que te apoye en un proyecto de independencia nacional y de integración latinoamericana. Yo creo que eso es lo que se pone fin en el proyecto de Lula y que lo que venga ahora sería la reconstrucción de un nuevo tipo de Estado que seguramente emergerá. ¿Por qué? Porque la corrupción lo que ha ocurrido ahora con este impeachment que es las élites corruptas se han puesto de acuerdo para quitar a una presidenta para seguir la corrupción. Luego la corrupción es sistémica. Pero el Congreso Nacional entero es corrupto y mirabas allí uno a uno y ya... los corruptos son los que han echado a una presidenta que se ha demostrado que no es corrupta. No, no, que no han probado que tenía la culpabilidad. Pero esto ha pasado en 92 con Colos de Melo también. O sea, el Congreso brasileño se está habituando a sacar una persona apenas por sacar. Tenemos la fuerza. Y no solo por sacar. Y hablamos... Usted ha hablado de una cosa súper importante. Los medios de comunicación de Brasil. Esto es una vergüenza porque los medios compactúan con esto y ellos derruban. Es que cuando decimos que se rompe el pacto lulista, o sea, el pacto lulista sectores sindicalizados del trabajo con una fracción por así decir la industrialista. No los industriales, no los financiistas. Los financiistas nunca los... Sí, el ornitorrinco de Chico de Oliveira. Y esa fracción de clase industrial se benefició del lulismo. Pero claro, cuando una coyuntura internacional empieza a ponerse todavía más chunga, sobre todo a partir de 2014 con la caída de los precios de las commodities, un agotamiento que demandaba reformas estructurales que iban a tocar intereses más complicados ideológicamente para esos sectores, ellos, aunque se hubieran beneficiado y los financiistas que siempre fueron a oposición, también se beneficiaron con Lula, más que nadie, porque Lula fue capaz efectivamente de hacer un café para todos, ¿no? Y donde las élites ganaron más que nunca, lo que hizo la gran diferencia que, aunque cuenta gotas, dejó cosas para las capas populares que después de tres años generan beneficios gigantescos desde el punto de vista social. El hecho que esa élite se va con lo suyo de toda la vida porque los industriales estos son industriales pero a la vez en cuanto a condición de clase son élite y son esas élites que empiezan a asumir un malestar que empiece en el junio de 2013, una especie de proceso destituyente cuando la gente va a la calle a quejarse porque quiere más, no menos, más del lulismo. Cuando esa gente va a la calle, ahí sí hay José de Sousa que es un intelectual que acaba de publicar un libro donde enseña día a día como la narrativa de la Red Globo por el periódico nacional que va todos los días a las nueve de la noche y todos los brasileños lo ven, día a día construye una narrativa de donde el problema de Brasil era la corrupción del Partido de los Trabajadores y eso se construye y eso incita a formación de una base social falaciosa, artificial, conservadora de clases medias y medias altas que quiere tirar el cáncer del PT del poder que está estropeando el país y con una gente que se benefició a lo largo de este proceso pero que compra esta narrativa y que crea esa generación genera esa sensación de que el PT es el dueño de todos los mares quitándole podemos volver a poner el país en su rumbo lo que pasa es que la gente empieza a darse cuenta por las redes sociales y por su vida mismo que parece que se lo vendieron la moto que parece que lo que pusieron ahí son ladrones efectivamente y los ajustes que efectivamente van a ser en términos de privatizaciones cortar derechos laborales no solo del lulismo pero lo que está garantizado en la constitución los derechos del trabajo etcétera se han dado cuenta que ahora la cosa parece que no es bien así y por eso que empieza un movimiento y la gente está en la calle y yo creo que el futuro en el corto plazo en Brasil está bastante en suspección un gobierno que va a intentar imponer una agenda muy nefasta pero una ciudadanía que empieza a darse cuenta de que la cosa parece que no está tan bien armada entonces tenemos un futuro con una incertidumbre bastante grande ahí también me interesaba al hilo de lo que comentaba Pablo de cómo América Latina y fue Brasil el primero con Lula y luego ocurrió con Chávez incluso con Cristina Kirchner Evo etcétera parecía que sí que podía ser el germen de otra forma de construir una sociedad de modelos alternativos a lo que estábamos habituados en América Latina Mujica etcétera etcétera y esto sí que es un es un golpe fuerte para esa ilusión ha pasado en Grecia comentaba caemos en la melancolía de que no hay otro mundo posible como decían precisamente en Porto Alegre pues tampoco yo creo que debamos caer en eso pero sí es verdad que ha generado un poco hay que reflexionar pero es difícil es difícil creer en alguna cosa después pasas seis días asistiendo un espectáculo circense que es el Parlamento brasileño yo a mí que soy brasileña que nunca he tomado partido años que no voto en Brasil exactamente porque no me apetece votar en Brasil no vas a creer en nada más cuando ves que las personas que hicieron la constitución de Brasil están tirando fuera están sacando la constitución manchando la constitución ¿a quién vas a creer? si pero no creo seguimos con el debate pero me dicen que vamos a Zapinapache a la consumación de un golpe de Estado que ya estaba anunciado hace rato aquí vino el canciller de Brasil hace poco tiempo y nos dijo a Boca dejarlo que esto estaba decidido quiere decir que toda esa discusión del Senado fue una gigantesca pantomina para tapar el rabo la cancillería de Uruguay fue mucho más cauta y se limitó a lamentar los hechos más allá de la legalidad invocada el golpe como en Honduras y Paraguay tienen por objeto llevar hasta el final esa ofensiva de parte de formaciones de derechas absolutamente comprometidas en la corrupción como es el caso del presidente Temer Cristina señaló un Senado corrupto con 60% de sus integrantes investigados por la justicia de Brasil determinó ayer la salida definitiva de la presidenta constitucional Dilma Rousseff del Palacio de Planalto así Brasil deja atrás 13 años de experiencia política transformadora el gobierno argentino confía en que el desenlace consolida la solidez de la democracia brasileña antes en Brasil había golpes militares ahora a los presidentes antiimperialistas les hacen golpes judiciales congresales lo que ocurre en Brasil es parte de la contraofensiva reaccionaria del imperialismo y la oligarquía contra los gobiernos revolucionarios y progresistas de América Latina y el Caribe contraviniendo el espíritu y la letra de la proclamada de América Latina y el Caribe como zona de paz Dilma Rousseff tiene todo nuestro cariño nuestra absoluta confianza nuestro respaldo al igual que el pueblo brasileño pero no podemos conectar estos atentados a la democracia es que esa es otra lo de los medios de comunicación en Brasil lo mencionabais pero en España con todo lo que se ha hablado de Venezuela de Brasil es como cri 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 y el gobierno español nada la última latino barómetro habla de que el apoyo a la democracia en Brasil tiene el 36% de la población el 36% después de toda esta historia es un tema de interés para este nuevo ciclo que parece que se agota y que empieza otro ciclo nos tiene que empezar que es Obama es una cosa curiosa porque por un lado Donald Trump está primero en la encuesta Hillary no avanza los casos de corrupción en torno a ella siguen fuertes pero por otro lado Obama y su ciclo ha sido un ciclo victorioso en América Latina y yo creo que sobre eso merece la pena una reflexión de fondo porque se va a ir llevándose por delante a Dilma Rousseff es decir no es moco de pavo es una cosa muy seria es decir es la política nueva norteamericana la del soft power la política de golpes de estado de baja de intensidad que se está imponiendo lentamente en América Latina y con algo que no aparece que es una presencia cada vez más maciza militar en América Latina Moniz Bandeira comentaba de que hay que unir mucho lo de Dilma Rousseff a Macri es decir al gobierno de Macri y a la presencia de dos superfases norteamericanas que se quieren meter en Argentina una cerca de de lo digo de la tierra de fuego y otra para ser más en la triple frontera en la triple frontera quieren meter simplemente porque allí hay los mayores reservas del mundo de agua natural de agua el acuífero guaraní entonces es decir que quiero decir con eso que Obama con toda su gentileza con todo ese método de defensa de la democracia de las libertades de no injerencia de señalar lo menos posible las cuestiones militares está generando lo que los dos viejos autores militares chinos hablaban de la guerra asimétrica es decir estamos aplicándose no una guerra de baja intensidad sino guerra asimétrica perfectamente articulada donde se usa el poder comunicacional donde se usa el poder financiero donde se usa a fondo mecanismo de intervención de masa y donde al final la presencia de la conjunción entre el amigo americano y la élite interna empiezan a funcionar como los viejos tiempos ahora bien sin la crudeza y sin el barbarismo que tenían otra época en Brasil siempre comentamos que es mejor un presidente por contradictorio que pudiera aparecer desde las izquierdas mejor un presidente republicano que un demócrata en Estados Unidos porque los demócratas quieren intervenir quieren meter la mano en lo tuyo y los republicanos si tú no eres del blanco de turno te dejan siempre me costó mucho de chaval creerlo pero después de Bush y Obama lo tengo claro o sea efectivamente Bush como Brasil no estaba haciendo revoluciones carnívoras ni caníbales dijo bueno quedaros a lo suyo y Obama le dio exactamente igual o sea tengo que poner la mano ahí y tengo una agenda muy clara es el agua es el petróleo offshore son las compras públicas del estado son las privatizaciones o sea hay un interés por supuesto norteamericano de reconfigurar a nivel internacional la agenda del TTIP y TTP sea para Europa sea para América Latina esa es la agenda de una versión 2.0 de lo que sería el ALCA a nivel internacional es la agenda nueva entonces esa agenda para que se pueda imponer necesita gobiernos amigos amigos es decir subordinados y neoliberales pero solo una observación Beto yo estaba en Londres cuando Obama se encontró con Lula y yo le vi los dos hablando yo creo que Obama tenía mucha admiración por Lula él veía Brasil como una una cosa que estaba que Lula estaba llevando adelante esta ha sido la cosa yo me acuerdo muy bien porque ha hecho el reportaje sobre esto me pareció que Obama tenía esta atracción por Lula y que lo que Lula estaba intentando hacer en Brasil ahora si lo dijo públicamente this is the man yo creo que hay que separar la figura Obama de su gobierno o sea Obama si que era un tipo bastante lúcido con visiones bastante interesante que tiene un estado que el estado norteamericano que tiene sus límites de acción el pentágono no le va a dejar hacer por ejemplo lo que quiera y yo creo que en ese sentido sí que Obama veía en Lula ese potencial y en cierta medida al principio jugó con eso pero claro cuando las propias élites brasileñas empiezan a minar el gobierno Lula las presiones internas en su gobierno para decir ahora hagamos el ataque el asalto es la hora de poner unos que sean buenos para nosotros yo creo que ha sido a partir de cuando Dilma asume ganar las elecciones yo no tengo casi que duda es que esto por esto quería yo también preguntaros y comentar hasta que punto hay ciertos movimientos políticos en América Latina incluso fuera América Latina que una vez que ya no está el líder carismático por decirlo de alguna manera o se desinflan o son más vulnerables o son más fáciles de derrotar porque también está pasando un poco en Venezuela que desde que se fue Chávez parece que es más más débil el gobierno también está pasando en Brasil yo creo que en Ecuador tienen miedo de cara al año que viene en Bolivia se ve que la preocupación con la reelección es también porque eso puede venir a pasar en Argentina yo creo que el caso de la asociación de Cristina se quedó patente es un problema y yo creo que una debilidad de los proyectos estos que como la estrategia de llegar al poder no llegas pero luego claro una vez que ya pasa pero están saliendo varios grupos ahora no sin duda yo creo que la rearticulación de la izquierda en Brasil es una cosa importante que debemos comentar pero claro lo que creo que es la estrategia esa ¿no? nacional popular de llegar al poder en América Latina que tenía esa interpelación y demandaba la figura del lazo libidinal como siempre decimos ¿no? quien va a cerrar el nudo del lazo social para representar nosotros una agenda popular por primera vez en contra de unos intereses que son países ricos con pueblos pobres no son países pobres en América Latina entonces esa agenda demandaba el líder y cambiar la figura del líder es una batalla incluso desde el punto de vista de la cultura política que no se ha dado y yo creo que es una autocrítica que vale para todos los gobiernos de la región que no fueron capaces de dar la batalla en la cultura política el problema está en el Estado es decir el viejo Sardo lo decía decía el verdadero partido de la burguesía es el Estado el que te organiza el que te da vigor el que te garantiza al final el poder el problema es que cuando llega la izquierda al poder ¿cómo llega? que había antes grandes partidos de masa las características de los populismos de izquierda en América Latina es que no tienen detrás grandes partidos son movimientos ni siquiera tienen una cultura no tienen centralismo democrático no tienen comité central no tienen secretariado el PT un poco una excepción el PT tenía un poquito tenía eso pero al final él es el Estado cuando no tienes Estado el liderazgo es casi inevitable ¿por qué? porque te aglutina la masa le da voz y sentido a las mayorías sociales porque los mecanismos de articulación de esas mayorías sociales han ido desapareciendo desde que se fue acabando el proyecto socialista que era el gran mito del siglo XX entonces eso cuando eso no existe se genera un vacío donde el liderazgo tiene mucho peso el caso de de tu país de Vargas ¿qué fue el varguismo? si no todo esto y todavía sigue siendo el varguismo el paradigma clave de la historia de Brasil como lo es en el caso de Argentina y como lo es en el caso de Francia es decir los liderazgos son muy importantes cuando son liderazgos fundantes fundantes es decir son líderes que crean Estado que crean opinión ¿qué ocurre? que los liderazgos actuales de este nuevo ciclo populista o populismo de izquierda en América Latina no son fundantes no están creando un Estado crean un gobierno que no es lo mismo exactamente no han creado un Estado por ejemplo Cárdenas creó un Estado en parte sí y mira que su poder fue muy breve Perón creó un Estado claro que sí pero quien lo creó realmente fue Vargas pero te pido en tu contradicción me acuerdo en un otro programa que tú comentabas hay un legado que se queda de estos gobiernos y yo creo que sí que hay un Estado social que Lula creó que no existía existía un Estado que no era social y que mucha gente va a pelear por él mucha gente incluso que no se ha dado cuenta y cuando empiezan los paquetes de maldades va a pelear por este Estado hay una nueva cultura política que sí que aunque frágil débil se quedó de una herencia de un Estado social que estaba previsto en la Constitución y que no había sido implementado esa pelea sí va a funcionar y se articula a partir de una rearticulación de la propia izquierda en Brasil de PT ser capaz de hacer la autocrítica enseña una gran dificultad muchas veces pero Lula mismo recién ahora finalmente vino a público a decir lo que ya estaba que Mujica le había dicho hace dos años tenemos que pensar un frente amplio y un frente amplio no solo entre partidos entre partidos y movimientos hoy los movimientos sociales en Brasil han sido capaces de ya dar un primer paso de movimientos puntuales han armado dos grandes frentes populares el frente pueblo sin medo liderado por el movimiento de los trabajadores sin techo y el movimiento Brasil popular liderado por el movimiento de los trabajadores sin tierra son dos frentes que están aglutinando las centrales sindicales o sea nuevos y viejos movimientos sociales y que están interlocutando permanentemente con el partido de los trabajadores con el partido comunista de Brasil con el partido del trabajo con el PSOL que es el partido de izquierda que salió del PT o sea hay una amálgama de actores de izquierda que se han dado cuenta que estábamos en un proceso destituyente que hay que reconfigurar pensar este frente amplio yo prefiero decir podemos ir a Brasil hay que ser capaces de dar un salto y rearticular y yo creo que existen no solo actores con esta buena voluntad que están ya en las calles el frente pueblo sin medo es el principal actor hoy en las calles Guillermo Boulos su líder es la principal referencia de la izquierda hoy en Brasil y está dando batalla día sí día también pero articulando con Lula hablando con las otras fuerzas de izquierda y pensando cómo articular eso a partir de las insatisfacciones que la propia población puso sobre la mesa o sea la gente quiere un estado quiere más estado no quiere menos estado la gente dijo Lula mejoró la vida de la gente de las puertas de la casa para adentro hay que mejorar para afuera no basta solo llenar la nevera de comida hay que tener hospital transporte el cole de calidad esa es la tarea de aquí por delante y yo creo que hay actores y base social para que yo soy optimista va a ser muy difícil pero que eso sí puede ser un escenario no yo creo que esto puede ocurrir rápido porque Temer no va a aguantar esta presión social bueno esperamos esto porque ahora concordo con usted cuando habla de lideranza yo desde pequeñita también he aprendido en mi vida que un político tiene que tener lideranza si no tiene lideranza este político no se sustenta y también no hace ningún partido entonces yo creo que Lula tenía esta lideranza y no solo en Brasil tenía esta lideranza en todo el mundo era muy respetado y esto ya le daba mucha estrada por delante al final ha hecho Dilma Dilma no tiene esta fuerza yo he dicho a Beto que yo creo que Dilma se ha derrumbado ella sola con su fragilidad es una pena porque es la primera mujer a ser presidente de Brasil y se quedó se fue quedando frágil frágil no conseguía más articular las cosas en un momento donde una crisis económica empieza a separar a Brasil la primera mujer destituida del poder por un gobierno corrupto donde solo hay varones hombres blancos ricos es del punto de vista de la simplificación es brutal el gobierno más corrupto el Congreso está con la violencia creciendo en las calles la policía está con grado esa semana una chica estudiante universitaria perdió el ojo izquierdo y eso es uno entre tantos otros casos de una violencia desmedida o sea el proceso está caliente yo creo que por eso que digo la incertidumbre es grande una convulsión social ¿cuándo es el próximo proceso electoral en Brasil? en octubre ahora en octubre hay elecciones para alcalde primarias yo creo que el PT en general va a tener un batacazo pero algunas grandes ciudades capitales está peleándola entonces puede salir ahí con una victoria mínimamente moral puede salir nuevos candidatos va a pasar una factura en las grandes ciudades de los partidos porque si vemos las encuestas preelectorales para presidente yo creo que la agenda tiene que ser lo que la misma que hacíamos 30 años pedíamos directas ya directas ya o sea así como pedimos votar al final yo creo que la agenda tiene que ser esa y esa es la agenda que está en la calle las encuestas preelectorales dicen que Lula lidera la mayor parte de los escenarios el partido social demócrata de Cardoso Serra Alckmin Aesio Neves está peor todavía aunque el PT esté mal está todavía peor el presidente Michel Temer tiene 70% de impopularidad o sea hay una crisis de régimen importante entonces los escenarios se abren y yo creo que hay que apostar por escenarios más amplios volviendo a articular movimientos sociales y partidos y crear un frente amplio que pueda dar cuenta de soluciones más importantes porque yo creo que esa elección puede ser un primer momento de octubre pero creo que va a pillar aún no va a ser capaz de captar toda la transformación que se está dando o sea va a ser un primero paso hacia abajo pero yo creo que el escenario importante es si vamos a tener o no elecciones en 2017 si se van a anticipar las elecciones o no llegando al final volvemos a la regla del minuto un minuto de conclusiones para cada uno empiezo contigo Andrés bueno yo creo que una de las conclusiones que sacamos de todo este de todo este golpe que por no ser que por ser sin tanques no es menos golpe es que las élites económicas que no pudieron derrotar a Dilma en las elecciones al final lo han hecho por otra vía seguramente sea más barata esta vía incluso que la de las campañas electorales que es como no no pudieron derrotarle otro detalle que acabamos de comentar una mujer presidente ha sido sustituida por un gobierno solo de hombres es algo inaudito y además todos blancos poderosos las propias pertenecientes a esas a esas élites para el 2018 están previstas las elecciones veremos si se adelantan o no como comentábamos aquí y además en unas elecciones a las que Temer no puede ir porque está inhabilitado recordemoslo con lo cual sí que es verdad que se puede abrir un escenario del regreso del lulismo en un plazo de un año y medio Miriam yo me concordo con esto creo que estas elecciones en octubre van a ser un punto fundamental van a puntuar el movimiento todo en Brasil el PT tiene que hacer una reflexión profunda en todos sus proyectos pero yo sustento sigo sustentando que mientras en Brasil no haya una modificación del sistema político siempre el presidente siempre estará en las manos de un congreso nacional corrupto yo de esperanza concreta factible posible yo creo que el mundo tiende a la multipolaridad eso es irreversible a mi juicio y que estamos al final de la hegemonía norteamericana cuando digo eso cito casi literalmente a Brichinsky que acaba de hacer ahora justamente un artículo donde plantea que estamos ante el fin del imperialismo norteamericano y por qué digo eso lo digo eso muy concretamente por una cosa creo que vamos a la multipolaridad pero a la vez eso no hace que el imperialismo sea menos peligroso es mucho más peligroso porque luchará con todas sus armas para seguir manteniendo su posición en segundo lugar mi idea de que este ciclo progresista ha dejado cosas sembradas muchas cosas sembradas y que estas cosas sembradas van a dar su fruto es decir la gente como se está viendo en argentina no van a perder sus derechos sin luchar y yo creo que lo que hay que hacer es una autocrítica seria de lo que se ha hecho y poner en pie en un nuevo proyecto que sea fundante en un nuevo estado y de una nueva política gracias Manolo Beto claro como te decía al principio la democracia está de luto pero estamos en luta en lucha y por supuesto que uno como brasileño se pregunta mi título de elector que en Brasil no solo es un derecho sino un deber que lo hago lo utilizo como papel higiénico ahora no voy a luchar para que vuelva a tener valor ¿cuál es el camino? yo creo que la agenda ya está puesta pelear por elecciones ya cuanto antes que se convoquen elecciones y que el pueblo soberano decida el camino ¿existe esperanza para eso? yo creo que sí va a depender de las calles yo creo que las cosas van creciendo la gente el malestar está puesto y yo creo que hay alternativas para que a partir de este proceso tan triste se puedan encontrar soluciones bastante bonitas hay liderazgos hay un proceso de transformación social que el holismo permitió hay condiciones para volver a ser feliz en Brasil hablar de Brasil es hablar de América Latina es hablar de geopolítica es hablar de posibilidades de transformación de los límites de la conquista electoral del poder político muchísimas gracias a los cuatro nos veremos aquí la próxima semana en Fort Apache y